Lastimado y con dolor Va soportando el calor Es maltratado día a día Nadie le tiene compasión Pesadas cargas la que transporta Y su sangre es la atracción Él no conoce el cariño Convive con el dolor La sangre es su atracción Su sangre La sangre es su atracción Su sangre es su atracción Su sangre es su atracción La sangre es su atracción Su sangre es su atracción Su sangre es su atracción Lastimado y con dolor Va soportando el calor Es maltratado día a día Nadie le tiene compasión No marca el kilómetro Y su herradura se gastó Él no conoce el cariño Convive con el dolor La sangre es su atracción La sangre es su atracción Su sangre es su atracción La sangre es su atracción Su sangre es su atracción Muchas gracias, Chetra, es una sal.